Miren, ahora Agua está pelando malanguita blanca, que eso es de la loma, para freír, para hacer friturita. Ya saben, otro acompañamiento para la carnita. Yo no sé ustedes, pero la parte que a mí más me gusta de la comida, es la carne. No, pero a ver, a ver, los acompañamientos también van, pero te digo. A Floppy le gusta todo. Floppy, oye, yo vi esos muñequitos cuando era chiquita. ¿Quién es Floppy? ¿Cuál? A Mauri. Ahora no me acuerdo, pero yo lo vi. Un perrito. ¿Qué? Floppy. Floppy no fue, era, no. Si era un gato, una gato ni un gatito. No, era un perrito. Un perrito glotón. Glotón. Todo se lo comía hasta que se reventó. Coño, pero yo no soy así. Yo desde que como arguito a que como otra cosita, pasa tiempito. Coño, tía. Coño, tía. Coño, pobrecita la niña. No come. Nada, ella está desnutrida. Sí, yo, olvídate eso. Ya ahorita llego a los huesos. Mi mamá lo que no me ha grabado entera. Para que ustedes vean que yo he dado un cambio. No, no, ahorita, ahorita. Ahorita. Porque ahora comí y tengo la panza llena. Entonces se me infla. Tiene que ser ahorita cuando pierda todo de nuevo. Si es que no llega la carne. No, 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 no. Y yo le dije, bueno, y si Miguelito va, dice el viejo, aquí hay dos colchones de ahí. Mira de eso. Ella me lo dijo, pero lo ponía en la silla. Bueno, y yo, ¿yo dónde duermo? Tú en el sofá, mamá, donde duermo. Tú vas a dormir seguro con a Mauri en el sofá, ¿verdad? No. Pobre viejo, ¿se puede sacar de la cama? Claro, claro, abuelito, imagínate tú. ¿Qué tiempo hay así? Y ahora miren al bicho. Ah, eso yo te iba a decir para que lo grabaran, mi amor. Miren, ayudando a Agüe. Picho, saluda. Muchos saludos a los suscriptores, a Martita, a Caco, a mi lady. Que no me ha llamado. Bueno, bueno, le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por mí. ¿El demás número de teléfono? Que yo estoy enfermo. Y entonces le hiciera que me mandaron que sea un mensajito. El número de la esponja para llamarla, para saludarle y eso. Por eso me veía así amarillo y eso, ¿eh? Que me sentía muy mal. Era que tenía, incubando una neumonía. Seca, entonces no me había dado cuenta. Pero bueno, ahí me estoy inyectando de la calicilina y esas cosas. Ya está mejorando. Antes estaba peor. Ahora no. Todavía se siente mal, pero bueno. Él está ahí en la lucha, ¿no? ¿Verdad, Picho? Uno. Bueno, ya tú sabes, mi lady. Le mandas el número para que él te pueda llamar, que quiera hablar contigo. Y saludarte. Para saludarla y eso. Pichu, ¿hoy de quién es el cumpleaños? De Jané. Hoy es el cumpleaños de Jané. Hay que ayudarla. No, el Pichu está escapado. No se le va una. ¿Por qué? Hay que felicitarlo ahorita. De tu parte, Pichu. De la parte de todo el mundo. Ya, sí. Ya. Ya, ahí lo tienen. Adiós. Los queremos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque está por mucho. Pues no, Mari. ¿Qué es eso? No, la suerte que es su cimito. ¿Qué es eso? Miren, ahí van a asar la carnita ahora. Mira, Pichu. Con la leña. ¿Dónde está el aire, Pichu? Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá, güey. Ahí lo tienen. Ahora cuando pongan la carnita, yo les enseño. Búscame los frijoles. Me va a coger la confronta con el congrín. Va a estar la carne y el congrín no. Maury, ¿estás ayudando? Sí. Pa' acá. No va a coger un bolsillo. Dale, papi. Busca palo. Miren, ya pusieron el caldero. Y miren la carnita. Qué rico. ¿En agua? Sí. Aquí mi ayudante, Ricardito, siempre. Al ladito mío. Ajá. ¿Por qué está enfermo? Está enfermo ahora con neumonía, pero ahí. Sí. Pegado a la viejita. No coja humo, papi. Ponte para la parte de nuestra luna. Ahí donde él está me ha dado el luna. No te lo ponía, por favor. Sí. Nosotras pusimos el pan. Ponerla aquí mismo en esto, miren. Ahí déjalo ya, ven, tía. Ahí déjalo. Ya, Ricardito, no coja más humo por gusto. Estaba metiéndome echando unos palitos para acá. Mira, eso ya da. Pero bueno, si quieres trae unos palitos para yo ir mañana. Pero te digo, ya eso da. No puedo probarla. No. Esto es bastante agüita para que blande. Para que blande, tía. Y que la gaste. Caballero, en enero es cuando más personas cumplen de mi familia. Mira, abue cumple el 9 de enero. Abuelito Vladimir, el 16. No. El 15. La 15. Mi mima. Alfonsita. Que desafortunadamente ya murió. Pero bueno, todavía ella sigue presente aquí para mí. Ella está conmigo, yo lo sé. Entonces, mi mamá hoy es 19. Entonces ustedes dirán, no, qué pila de fiesta. No, caballero, lo que imaginan Jesús. Mira, se hace lo posible. No es una gran fiesta. Pero con esto, mira, ya nosotros lo tenemos y nos basta. Y mira, el guardián de la carne. Ese sí, muchachos. Muchapá. Miren, por allí a Milagrito, que ya cumplió 15 años. Y ahorita cumple los 16. Y por allí el hijo, Mocho. Ay, qué alegría. Como risco y contrapado. ¿Y cuánto tiene el Mocho? ¿El Mocho? Tiene menos. ¿Y cuánto? Tiene... el Mochito tiene. 56. No, el Mocho este. Ah, yo pensé que decía mi abuelito. Mucho para mí. ¿Está rico el heladito? Sí, perfecto. ¿Cómo que metí todo muy profundo? ¿Qué es eso? Que a mí le hizo así a todo el cake. Y esto... Y esto lo metió... Y esto lo metió... Y esto lo metió arribita. ¿El helado? Sí. Cómatelo así. Sí. ¿Cómo que coge el cake? Así. Mira el cake ahí, ¿eh? Es de Mickey. No está como otra vez. Que en el bordo, ¿ves? Que lleva mucho pincha. Y miren a los niños comiendo cake y helado. Ahora voy a hacer una piernita, una pierna de puerco asada. Ahora están hablando con la abuela ahí por teléfono. Miren, miren, ya el cake va. Oye, el gallo este no quiere poner eso. Porque gasta mucho, pero me coge el teléfono y me lo funde. Y no le importa cuánto gasta. Mira, ya se están comiendo el cake. Oye, el no es party, mamá. Sí. Hola. Saluda, Ángel. Dale eso a todo mundo, mi vida. Saluda, Adil. Hola, buenos días, algo de eso. Bendito, bendición. Oye, dale, Ángel. Ángel está entretenido comiendo. Olvídate de eso. Y ahorita le sigo grabando cómo va la celebración. Miren. Tiene tremendo olor eso. Papi, ¿tienes hambre? ¿Vas a comer mucho? Carla, seguro, eh. ¿Vas a comer mucho? Sí. Porque es un duro. Dale, sí. Dale, papi, te comete. Dale. Sí, con cebolla, eso es rico. Hay que comer para abajo todo. Que esa cebollita te ayuda mucho al fútbolcito. Cometela con la yuca. Bueno, bueno, papi. ¿Angel, tienes hambre? ¿Vas a comer mucho? Dale en un tenedor a Mauri para que no ponga mal a mano. Miren el arroz con gris. Sírvela ahí un poquito. Papi, ahora que hay que ir con la yuca a comer. Le voy a echar la yuca. Voy a comer cucharitas. Mira, madre, mi cucharita. ¿Cuánto te ha hecho, Mauri? Dos. Mentira. Una. ¿Quieres cebolla? Sí. Mira, mira, mi cucharita. A ver, te voy a dar un cebolla. A ver, espérate, te voy a picar, papi. ¿Cómo es cebolla, Mauri? ¿Qué fue? Para los pulmones. Mi cucharita. ¿Tiene la carnita cómo quedó? Mira, mi cucharita. Más rico. Miren qué rico. Voy a dejarla acechar un poquito. Jodo. ¿Está rica la papa? Échale carnita, mami. ¡Ah! Pero te voy a dejarla. Yo no te la paso. ¿Cómo voy a saber si está rica la papa o si no te la hicieron papa? A mí porque se le dice papa. Él sabe lo que se está haciendo. No, no sabía. Esto es por lo bueno. Tía es fino, ¿eh? ¡Oh, no, 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 no! ¡Pallejo, vaca! Ya, yo sé que no traigo este pelle. ¡Pallejo! Miren. Yasmín hablando con mamá. Miren. Mira, abuelita. A mí no se come nada. Miren. Cómo hablan. Nada, grabando para el blog. Mira, mira cómo se arregla, mira, mira. Y la yuca. Miren. No, que cómo te arregla. Y entonces, Yasmín hablando con mamá. Y miren a tía. Hablando con la nuera. Mira para acá el teléfono. Miren. La mujer de Miguel. Porque estoy grabando. Esa es mi nuera bella. Mi nuera buena. La que más tú quieres. La que yo quiero con la vida. Porque es muy buena. La quiero mucho. Me cuida mucho a mi hijo. Y a ti. A mí también me cuida. Lo que esté lejos, si no me cuidara más. Sí. Ella es muy buena. Sí. Muy buena. Para mí está en lo primero del mundo. Así que ustedes saben. Yo no tengo hija hembra, pero la tengo ahí. Más criadito. Pero más criadito es conmigo también. Mira, la otra olla es con gris por gusto. Otra olla es con gris por gusto. ¿Quién me mandaría? No importa, ya te queda para la comida. Mira, para que mira una olla entera ahí. Si eso se lo come Daniel y Vladimir. No, te va. Vladimir no está comiendo casi nada. Con gris por gusto. Mira, mira para eso. Mira. Rica con mantequita hueco. Mi mamá que se está comiendo. No importa. Sí. No, pero ya llevo una pila de pastillas. Es decir, imagínate que me he tomado. Y no me he tomado en el hilo. ¿Qué? Más que tú. Yo no te voy a pasar en el panque. No, yo he inflamado panque. No, pero eso se quita. Eso se quita. Claro, yo diciéndole a mi mamá. Y todo eso que tenía hambre. Que yo no había desayunado ni había comido nada. Dime que se me olvidó que ahorita me comí un pedazo de caída. Yo diciendo que no había comido nada. Ya, ya estoy mal de la cabeza. Pues me contagiaron. Agüe está media loca y mi mamá media loca también. Y parece que al convivir, ve, con esa locura. Ya me contagia yo también. Ya me he contagiado. Ya lo digo muy bien. No, va para don. No, no, no. No, no, no.